En primer lugar, acompañar al pueblo, como parte del pueblo también, en entender todo el proceso, en saber cómo se aplican las diferentes aristas de la sociedad y también representar el criterio que nace de la población a partir de que se informen simplemente las diferentes medidas. Nos toca estar al lado del pueblo, nos toca una vez más explicar la importancia de este ordenamiento, explicar que es un camino por donde hay que transitar porque nos pone como país mucho más fortalecidos en materia de economía, mucho más competitivos en los estándares internacionales, una visión muy particular a las diferencias, a las vulnerabilidades, a todos aquellos casos de las familias de mujeres y hombres, de niñas y niños que necesiten un tratamiento diferencial al cual nunca se va a renunciar. Es muy importante la información y la comunicación con el lugar. Yo diría, bueno, en este momento tenemos alguna situación que hay que hacerlo a lugar, uno es el momento preciso para poder hacerlo. ¿Por qué tenemos los déficits que tenemos que hacer para lograr producir más? ¿Por qué tenemos que utilizar las tiendas en un real en un interconectivo? ¿Por qué? Porque es de los recursos financieros que después podemos utilizar en las otras tiendas para toda la población. Por eso es importante que nosotros los diputados estemos informados, comuniquemos bien y es la tarea hoy que tenemos todos los diputados. Todo cambio genera un estrés de la familia al individuo, a la sociedad, pero con comprensión, con unidad, con entendimiento, con explicación continua y acompañamiento, siendo parte del pueblo cubano, creo que vamos a salir extraordinariamente fortalecidos. Buscamos que los objetivos para los cuales se proponen en la tarea se cumplan, que todas las desviaciones que puedan irse dándose vayan corrigiéndose de la mejor forma posible para que no afecte a ningún ciudadano, que creo que es el sentir de esta medida. Yo creo que sobre todo tenemos que ayudar a que se entienda, a que se asimile y que siga protegiéndose, por supuesto, nuestro pueblo, que es una responsabilidad que tiene todo el gobierno, la asamblea y que además se ha llamado a eso. Y muy importante en la protección a los vulnerables. Se ha hablado y se ha dicho con frecuencia que no queda nadie desamparado. Bueno, nosotros los diputados, como parte del sistema del poder popular, tenemos que ayudar, sobre todo a que se identifiquen en todas nuestras comunidades, en nuestros barrios, en todas nuestras localidades, se identifique a ese cubano, a esa cubana vulnerable para que no quede desamparado.